Todos los años en los planes de acción anuales hemos liderado diferentes estrategias a través de las cuales buscamos la sensibilización en forma permanente, abrir espacios académicos para buscar ineludiblemente la sensibilización de la gente y el cambio de actitud que debe tener el municipio de Valledupar y la ciudadanía en general frente a la problemática, en este caso en la problemática ambiental. El cambio climático es un tema que nos afecta a todos, a todos en el sentido de que en la medida en que nuestro propio planeta en el cual vivimos se nos acabe, se nos deteriore, eso va de manera redundante en nuestra calidad y estilo de vida. Ejemplo, de manera muy puntual en nuestro departamento, uno de los aspectos que más ha incidido en este tema y que estamos sufriendo es el tema del agua. El tema del agua en el departamento ha sido un tema de nivel de tipo nacional de lo que ha sido la sequía y yo creo que Colombia entero le ha donado agua a nuestro departamento.